Llegó la hora de la charla, entre amigos tú vas a ver, hoy toreando entre canciones, solo con JM Representaciones. Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estarnos viendo, muchísimas gracias también quiero darle a mi amigo, a mi hermano, a mi cuñado, Yair Martínez, JM Representaciones, por permitirme una vez más conducir este programa, la charla entre amigos. Gracias, gracias de verdad a Yair Martínez por permitirme estar aquí, por tomar el micrófono y permitirme platicar hoy con un tremendo músico, con una tremenda persona, con un tremendo cabrón, la verdad. Armando Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien después de todo lo sucedido anteriormente, que ya no queremos ni hablar, ni hay que hablarlo de eso, pero excelente. Me da muchísimo gusto, mi querido Armando, oye, Armando Rodríguez, ese es tu nombre de pila, es mi nombre, musicalmente, el zorri, el zorri, así es, ¿a quién menciono hoy en esta plática, en esta charla, a Armando Rodríguez o menciono al zorri? Si hablamos de trayectoria, el zorri, sí, así es. Y si hablamos de la persona, Armando Rodríguez, así es, así es. La verdad, la verdad es que estoy con un gran amigo, estoy con un excelente músico, el zorri, el zorri, así es conocido por todos en el ambiente musical. ¿Cuántos años del zorri en la música? Aproximadamente 21 años. 21 años. Sí, así es. ¿Y siempre con el teclado, zorri? Eh, bueno, desde un principio yo empecé a tocar batería. ¿Batería? Sí. Hubo como un año nada más de batería, pero después, la situación económica, me vi obligado a trabajar con el teclado, porque se ganaba un poquito más, sinceramente. Y pues ahí, es ahí donde yo me paso el teclado, pero sin esperarlo, fue mi arma más fuerte, mi arma letal, donde yo dije, uff, de aquí soy. O sea, empiezas tú en la batería, de repente las presiones te apuran, te apuran, te apuran, tomas el teclado, y ya cuando estás en el teclado, dices, sí, aquí le pego. Aquí, esto es lo mío. Eso es lo tuyo, eso es lo mío. ¿Disfrutas el teclado? Claro que sí, al máximo, de verdad, es algo, es un instrumento súper completo, y la verdad, un poquito laborioso, pero al final, cuando tú le empiezas a hallar un poquito del hilo, ya te vas, te vas, te vas, te vas, y sí, cuando lo empiezas a explotar, te das cuenta de las maravillas que puedes hacer con un teclado. ¿Eres travieso en el teclado? Muchísimo. De verdad, yo siempre, con mi familia, mi esposa siempre la ha visto, siempre ando con mis audífonos. Sí, sí, sí. Siempre mi audífonos, mi música, editar, hacer arreglos de mis propias canciones, también tengo canciones mías propias, y sobre el teclado, música, 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 y música. ¿Cuándo empiezas, sorry, Roger, primero en la batería, luego en el teclado, empiezas ya con alguna organización musical, ¿cómo es ese inicio? No, mira, yo inicié con la organización Apache 16, después de cuatro años de haber iniciado con mi carrera musical, solamente cuatro años me bastaron para que vinieran dos compañeros de Apache 16, Carmelo Mondragón, que es mi compadre. Saludos a Carmelo Mondragón, lo saludé ayer en la tarde. Ah, bueno, Carmelo Mondragón, Carlos Mendiona también, eran compañeros, y ellos fueron los que me invitaron a formar parte de esa organización. Le dijeron a Gerardo, o sea, mira, hay un chavillo que toca muy bien el teclado, ve a verlo, platica con él, y a ver cómo lo hacemos, y órale, y tráetelo porque es un talento nato, es un talento nuevo, y nos puede servir de mucho, y pues gracias a Dios. ¿Cuántos años tenías cuando ese show? Yo tenía yo aproximadamente como 20 años. 20 años, 20 años. Bien chavos, sí, chavito. Bien chavos, chavito. Ya, 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 ya a esa edad ya eras capaz de tener la responsabilidad de cargar con un grupo musical como Apache 16. Fíjate que la verdad me costó un poquito de trabajo, pero gracias al apoyo de todos los compañeros que en ese tiempo formaban Apache 16, me dieron los ánimos y las alas para yo explotar, decir, sí puedes, sí puedes, porque antes Apache 16 manejaba lo que son dos tecladistas, en paz descanse un gran maestro, Pichicuá, Francisco Madrid, como no, hasta el cielo, uno de mis maestros también, él y otro chavo que se llamaba Oliver, y entonces ellos dos eran tecladistas. Cuando yo llego, los dos se salen, me quedó el paquete a mí, y me dijeron, sí puedes, tú puedes, y gracias a ellos, gracias a los ánimos, es que me quedé y es todo donde estoy. ¿Podemos hablar de que, sorry, toda su trayectoria, toda su vida musical, Apache 16? Y la verdad, sí, 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 casi, 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 toda mi vida, casi toda mi vida, de verdad que soy muy agradecido con la organización de las estrellas, Gerardo Magallón, don Gerardo Magallón, que si me mira por ahí, ya sabe que el afecto, el cariño es con todo respeto y mucho amor. Oye, sorry, Gerardo Magallón, hablar de Gerardo Magallón, el sheriff, hablar de Gerardo Magallón, el sheriff, el maestro. ¿Difícil trabajar con él? No difícil, no difícil, porque gracias a Dios fue, fue el impulso, porque yo podía explotar, pero no sabía cómo, tenía el potencial, pero necesitaba un maestro que me dijera, ¿sabes qué? Eso es así, eso es así, y eso es así. ¿Y él te dijo? Él me instruyó y estoy aquí otra vez donde estoy, digo yo. O sea, ¿crees tú, crees tú, mi querido Sorri, que si no hubiera estado en tu camino, Gerardo Magallón, hoy Armando Rodríguez el Sorri, sería quien es? Un poquito difícil, un poquito difícil, no estaría aquí, tal vez no estaría aquí, y no nada más hablando de Gerardo Magallón, sino todos los que conformábamos, los que conformaban a Pache 16, que me apoyaron en ese momento, muchísimas gracias, que estaban Maestro Silvestre Ibáñez, Carmelo Mondragón, en aquel tiempo estaba Berna Contreras, ¿quién más estaba? Por ahí, Chogo Magallón, Gerardo Magallón, y yo llegué a complementar. Por eso la organización de las estrellas, es cierto. Porque puro cabrón, de verdad que sí, puras estrellas, ¿qué siente el Sorri, Armando Rodríguez, cuando llega a la organización de las estrellas? Supongo que todavía llega el verde, y ellos ya eran maestros, ¿qué siente, qué piensa, qué pasa por la cabeza de Sorri, cuando llega a la organización de las estrellas? La superación, la superación, solamente en eso pensaste. Sí, en eso pensaba, la superación, es decir, vamos a entrenar con un grupo fulano, y yo miraba a mis compañeros, que ellos no se preocupaban, y yo me decía, ¿cuándo salimos? No, pues, tal fecha, y yo preguntaba, ¿con quién vamos a alternar? No, pues, con los condes de Oaxaca, con los gobiernos del sur, con la organización Magallón, por decir así, y yo me decía, oye, ¿te pones nervioso? muy nervioso, de verdad, sí, claro que sí, se los comparto, yo sé que muchos de mis compañeros músicos han pasado algún día por ahí, todos pasamos por ahí, por el nervio, o por Apache 16, por el nervio, por el nervio, por el nervio, la verdad es que sí, la verdad es que sí, digo, no, no, no tengo, no tengo musicalmente el nivel que tiene Sorri, pero, pero me ha tocado de repente alternar con grupos, con Chávez y Cumbiamba, me ha tocado alternar con grupos, que sí son de peso, y sí, hasta me enfermo, me da fiebre, porque me preocupo, es algo difícil, sí, sí, es algo complicado, precisamente por eso digo yo, y digo, o sea, yo ya estoy madurito, pero, o sea, en tu momento, en el momento del inicio de Sorri, 20 años, 20 años, 22, 23, 24, 25, todavía a los 25, pues uno está chavo todavía, ¿no? y tener esa responsabilidad, sí, demasiada responsabilidad, para un tecladista, y mi respeto es para los tecladistas, que ahorita están trabajando, para Apache 16, mi respeto, para todos los músicos, no exactamente los tecladistas, para todos en general, los músicos que pasan por esa organización, es porque, porque saben, que van a, van a dar el kilo, porque tienen tablas, porque tienen, tienen talento, si no, no le entramos, si no, no le entramos, no le entramos, con razón no me invitan, con razón no me invitan, aparte de Apache 16, oye, mi querido Sorri, la verdad es que, a mí me da muchísimo gusto, estar platicando este tema, estos temas contigo, porque, porque estoy embiscuido, también en la música, porque tengo mi organización musical, Chavis Ucumbiamba, pero, yo decía hace ratito, o sea, yo no tengo el talento que tienes tú, yo no tengo la tabla que tienes tú, hay que reconocerlo, eh, pero, pero, me da muchísimo gusto, estar platicando contigo, conocer tu historia, saber, eh, cómo, cómo se desarrolló, Armando Rodríguez, el Sorri, dentro de la música, así es, estás en Apache 16, muchos años, prácticamente, es tu vida musical, prácticamente, es tu vida musical, Apache 16, pero de repente, de repente, eh, conocemos a Armando Rodríguez, o de repente sabemos de Armando Rodríguez, el Sorri, que, tiene una nueva organización musical, así es, ¿cómo está eso? Es un giro, es un giro de 180 grados, es este, un giro muy hermoso para mí, eh, del cual yo me siento orgulloso, porque, me costó mucho, me ha costado mucho, y sé que me seguiré costando, como, con muchos de mis compañeros, pero tenemos que, que entrarle, cuando tú tienes tu talento, y tú sientes, y tienes fe en ti mismo, y que lo vas a lograr, eso es lo principal, tener fe en ti, suena bien sueños opuestos, muchísimas gracias, suena muy bien sueños opuestos, ya lo escuché, escribes también, sí, así es, tienes dos temas muy buenos, gracias, la verdad, la verdad, la verdad, tienes un tema muy bueno, suena muy bien sueños opuestos, ¿qué pasa ahorita, en este momento, por la mente, de Armando Rodríguez, el Zorri, al ser, ahora, él, el responsable, de la organización musical, y hasta dónde, piensas llegar, pues, muchos me dicen, hay una palabra, mucho, que muchos mencionan, muchos, los músicos, muchos mencionan, dicen, ¿cómo quién quieres llegar a ser? Como yo mismo, porque nunca, nunca debemos decir, yo quiero ser como él, porque eso es tomar un límite, yo quiero ser como él, y cuando llegue como él, hasta ahí me voy a quedar, no, quiero ser como yo, por eso, por eso yo dije, hasta dónde piensas llegar, no como que, hasta dónde piensas llegar, Zorri con sueños opuestos, porque suenan muy bien, muchísimas gracias, de verdad, tenemos, tenemos muchos planes, muchas metas, con todos mis compañeros, a los cuales yo les agradezco, que pertenezcan, a esta hermosa educación, de verdad, y tenemos muchos sueños, vamos a llegar, muy lejos, porque tenemos la fe, en que todos, nuestros seguidores, amigos, y gente, que aún no conoce el grupo, los va a ir conociendo, y queremos llegar, lo más alto que se pueda, y dejar una huella musical, aquí, en el puente de Acapulco, y en diferentes mercados, en México, pienso que, como, en lo personal, Armando Rodríguez, el Zorri, ya dejó una huella, quiero ser grosero, permíteme ser grosero, permíteme ser grosero, creo que piensas que, por haber ya dejado huella, como Zorri, pudiera ser fácil, dejar huella, como sueños opuestos, será fácil, y no, no, no es fácil, no es fácil, es una, es algo de mucha, consistencia, dedicación, pasión, perseverancia, de verdad, que, no ha sido fácil, salir a un escenario, decir, yo soy sueño opuesto, yo soy Armando Rodríguez, ellos son mis compañeros, ellos son los que mercen fuerte, es un poquito difícil, pero es imposible, sueñan igual que tú, los chamates, sí, sí, porque si no soñaran igual que yo, no estuvieran conmigo, me da, quisiera guardar silencio, pero no voy a guardar silencio, porque, porque, a mí me da muchísimo gusto, que te rodees de músicos talentosos, es muy, es muy bueno, es muy bueno, y también darle la oportunidad a personas que vienen, este, empezando, tengo como unos, dos, dos, este, dos elementos, en mi grupo, que vienen empezando, pero, traen talento, traen algo ahí, traen, traen potenciación, déjame adivinar, uno de los tecladistas, el tecladista, exactamente, sí, eso es un chavalón, sí, de 17 años, pero yo, luego que lo vi, así como lo vi, así me vieron a mí, sí, y hubo muchas personas que me dieron la espalda, y se siente feo, sí, entonces, yo le dije, vente conmigo, y vas a aprender, porque estamos rodeados de músicos, están muy calentosos, y que te pueden enseñar, tenemos que instruir, no tengo, no tengo, no tengo la misma persicacia que tú, no tengo la misma visión que tú, pero decía yo, o sea, el tecladista, porque lo vi, lo vi trabajar, lo he visto trabajar, y, algo trae ese chamaco, que va a dar el golpe bueno, va a dar el golpe duro, va a dar el golpe fuerte, el golpe que levante, sí, de hecho, de hecho, te estoy sincero, te estoy sincero, muchas organizaciones, otros grupos, me han llamado, y me han dicho, préstame, sí, me han dicho, y sinceramente, te estoy sincero, yo he pasado su número del muchacho, pero el muchacho, es fiel al grupo, eso es importante, porque tiene el sueño, igual que nosotros, de esa vida adelante, eso es importante, eso es importantísimo, mi querido Armando Rodríguez, mi querido Zorri, la verdad es que decir, Armando Rodríguez, es hablar a lo mejor, de un desconocido, clase, hablar de Zorri, es hablar del maestro, es hablar del maestro musical, es hablar de una trayectoria, envidiable, envidiable, es hablar de, de un músico, perfeccionista, te he visto, en algún momento, hemos compartido el palomazo, porque nos hemos encontrado, en algún evento, hemos compartido el palomazo, y, me recuerdo, en alguna ocasión, estábamos en la colonia, Progreso, llegaste, y dijiste, yo voy a tocar, canta tu chava, dije, ay wey, me vas a chingar, pero, pero, este, o sea, compartir, compartir escenario contigo, compartir esta plática contigo, la verdad que a mí me llena de muchas satisfacciones, me llena de mucho gusto, y, me da también muchísimo gusto saber, que Armando Rodríguez, hoy, asume la responsabilidad, de un grupo, que se llama, Sueños Opuestos, asume la responsabilidad, de un grupo, que, que piensa a futuro, y que piensa a futuro, bien, 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 de verdad, en lo personal, como amigo, como persona, yo te digo, échale ganas, vamos a seguir adelante, sigue adelante, vas a triunfar, vas a salir adelante, porque eres un triunfador, muchísimas gracias, por tus palabras, de verdad, mis respetos para ti, como persona, y como músico también, soy tu amigo, de verdad, soy tu amigo, señores y señores, nos despedimos, Armando Rodríguez, el Zorri, su amigo Chava González, gracias, gracias a JM Representaciones, por permitirme platicar, con este monstruo, de la música, con este maestro, de la música, el Zorri, Armando Rodríguez, nos vemos, en otra próxima, charla, entre amigos, su amigo Chava González, Armando Rodríguez, esta charla, entre amigos, estuvo excelente, no te pierdas, la próxima, con JM Representaciones, son empujas. Boom JM Representaciones. Humming. Un Buda choral.